bienvenidos amigos amigas a una nueva información les saludo una vez más su servidor Jaime de crítica Duramex sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión en vivo día 22 de agosto del año 2020 espero me estén viendo perfectamente espero también me estén escuchando perfectamente amigos hoy hablaremos en torno a un amigo de Ricky Ricky Canallín un cercano a Rafael Moreno Valle un panista en pocas palabras que vaya acaba de hacer algo tremendo algo que normalmente vemos con personajes políticos aquí en México pero que a mí no personal me parece es algo totalmente desgraciado vamos a ver de qué se trata toda esta información ya se está dando a conocer rápidamente por las redes sociales y esto por supuesto lo estaremos abordando a continuación amigos va al bote al enemigo de Ricky Ricky Canallín vámonos con los detalles que hace con nosotros siéntese acomódese y relájese que estoy seguro que esta información le va a interesar vamos a arrancar con la información amigos qué es lo que tenemos en pantalla sospechan que Samuel García falsificó título ahora cuántas veces no hemos visto a personalidades actores públicos funcionarios mexicanos hacer esta clase de cosas les pongo otro ejemplo en pantalla un fraude más de Peña Nieto su título universitario donde por ahí decían que se había plagiado la tesis aquí quiero llegar con todo esto amigos que hoy tenemos el caso de un panista ex dirigente del pan en tiempos de Rafael Moreno Valle y que hizo lo mismo que tenemos aquí en pantalla ex dirigente del pan ligado Moreno Valle vinculado a proceso por falsificar su título así como ustedes lo ven ahí perfectamente en pantalla si amigos eso acaba de ocurrir mire vamos a ver de qué se trata toda esta información la Fiscalía General del Estado informó que un juez de control vinculó a proceso a Jesús Giles Carmona perdón ex dirigente estatal del partido Acción Nacional durante el periodo Moreno Vallista presuntamente por haber falsificado su título como licenciado en derecho se le impuso la suspensión temporal de su cédula y título profesional obtenido este el 17 de agosto de 2015 precisó la Fiscalía General del Estado en un comunicado que les parece toda esta información el origen de la denuncia contra Giles la autoridad indicó que ayer en una audiencia la gente del Ministerio Público presentó elementos comprobatorios ante un juez de control que dictó vinculación a proceso al imputado por el delito de uso de documento falso cuántas veces no hemos visto estos lacras estar ahí en esos puestos gracias a títulos patito gracias a títulos de esta índole nada más el caso Samuel García el caso Enrique Peña Nieto y hoy tenemos a este tremendo sinvergüenza que se los pongo aquí en pantalla otro medio de comunicación que nos está diciendo exactamente lo mismo estamos viendo que son personas que están ahí en esos puestos gracias al engaño gracias a los títulos apócrifos ahí lo tienen en pantalla amigos y qué saldrá decir la oposición y qué saldrá decir el pan dirán algo al respecto pues bueno amigos ahí les dejo ese tema ahí les dejo esa información para que lo analicen por supuesto y lo reflexionen y nos dejen sus comentarios al respecto curiosamente vemos a los perredistas a los panistas bastante activos miren nos vamos a pasar con otro tema el PRDA lista denuncia contra AMLO ante el INE por recursos ilícitos así como lo ven ustedes ahí en pantalla el vídeo del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador que el presidente de la república ya salió a dar su declaración ya salió a dar a conocer su punto de vista sobre este tema pues ahora dicen los perredistas que es suficiente que el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador le dio este dinero a Andrés Manuel López Obrador y demás que esto se utilizó en campañas de Morena se los voy a poner de esta forma el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina dio a conocer que las elecciones que estuvieron ya nos acabó en aquel año 2015 concretamente en Chiapas hubo muchísimos municipios donde si ellos supuestamente tuvieran esa lana tuvieran ese recurso pues lo hubiéramos visto reflejado en las votaciones Morena solo ganó un municipio amigos ¿quién se quedó con los demás? pues obviamente el PRI el partido verde y por qué no los panistas nos vienen a decir ellos que Morena utilizó este recurso en ese entonces no tiene lógica si vemos los resultados pues no el presidente de la república lo dijo inclusive también esos son montajes ¿de qué estamos hablando? y miren curiosamente en medio de todo esto yo no sé qué les dio a los panistas para salir a decir esto el PAN propone hasta 8 años de cárcel a quien filtre videos y archivos de investigación ¿qué está ocurriendo? ¿será que los panistas ahora están temerosos? ¿será que ahora los panistas no quieren que se filtre videos que no les convenga? hay que recordar lo que estuvo circulando en sus últimos días ese video del secretario particular del gobernador de Querétaro y que les dio una tremenda madrina ¿cómo estuvo recibiendo? pues obviamente el dinerito en efectivo ahora nos vienen a decir los panistas que proponen esto que no nos hagan reír sabemos que es parte de esta estrategia no quieren salir enmascarados no quieren que los desenmascaren los ciudadanos el pueblo de México la Fiscalía General el actual gobierno y ahora sí vienen con esto hay que estar muy atentos amigos ahí está la estrategia ya que maneja la oposición donde ellos dicen que ya van a denunciar a AMLO por el tema de recursos ilícitos amigos vamos a rematar esta transmisión en vivo con este tema fíjense yo no sé si ustedes se enteraron en torno a cómo estuvo circulando esta información de Javier Duarte de que le había regalado a Enrique Peña Nieto un Ferrari que pasa hoy que sale Javidú ex gobernador lacra rata sin vergüenza bastante odiado por los mexicanos y dice yo no fui Javier Duarte niega haber regalado Ferrari a Enrique Peña Nieto como dice Milo Lozoya fíjense nada más con la ironía que lo caracteriza y desde el reclusorio norte el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte Ochoa respondió a los señalamientos de Milo Lozoya en relación al supuesto regalo que le realizó al expresidente Enrique Peña Nieto Javier Duarte aclaró que él nunca ha regalado un automóvil Ferrari incluso aseguró que tampoco se ha subido a un vehículo Ferrari y mucho menos ha comprado uno les pregunto a todos ustedes ¿ustedes le creen a una rata? ¿ustedes le creen a un prista machuchón? y no precisamente en el buen sentido la palabra sino un machuchón por haber robado y saqueado al estado de Veracruz a más no poder son parte de las declaraciones son parte de las patadas de ahogado que están dando estos tipos donde lo están negando absolutamente todo ahí lo tienen ustedes en pantalla amigos la verdad todos están bajando del barco ya curiosamente nadie conoce a Emilio Lozoya es parte de lo mismo pues amigos vamos a leer algunos comentarios que es lo que nos comentan todos ustedes no sé si les llegó la notificación no sé si les llegó la alerta pero bueno aquí estamos finalmente espero y todo haya ido perfectamente se haya escuchado bien la transmisión pero bueno vamos a leer algunos comentarios antes de despedirnos rápidamente saludos a Susy a Ana Mari un fuerte abrazo Cecilio Delgado muchas gracias por estar presente Luis Ángel muchas gracias Juan Díaz Mente Miguel Juan Cecilio Oli Alvarado un fuerte abrazo bocinas electrónica un abrazo también muchas gracias Sandra Cecilio José muchas gracias un poquito más abajo Beatriz Dolores Rogelio y Neto Neto un abrazo a todos ustedes quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo amigos por favor compartan difunden esta información para llegar a más mexicanos muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión en vivo que pasen un excelente día les saluda su servidor Jaime de Crítica Duramex me despido nos estaremos viendo en una próxima información hasta luego gracias gracias Gracias.